Va por la ejecución del penal a favor del Celeste, el Chiqui Pérez. Frente al Guillermo Sara. Minuto de juego, 4 con 30 segundos. Va el Chiqui. Frente al Sara. El remate de Pérez. ¡Gol! ¡De Belgrano! ¡Del Chiqui Pérez! Que haciendo bandera lo Belgrano pone arriba al Celeste, 1 a 0. Al minuto 4 de juego del primer tiempo. Unidos y organizados. Los de Belgrano saben que ya tienen a mano la permanencia en primera división. El Chiqui de penal. El primero en el partido y el primero para Belgrano que gana 1 a 0. ¿Y cómo te puede cambiar la historia, no? Porque esto recién comienza y ya se asegura el 1 a 0 Belgrano otra vez. El 2 a 0. Gracias.